Dios no puede más que darnos tu amor, nuestro Dios es ternura. Bendice al Señor, alma mía. Buenos días, queridos hermanos en Cristo. Buenos días. Bienvenido a la celebración del vigesimo sexto domingo del tiempo ordinario. Hoy con humildad y alegría hemos venido a celebrar nuestra fe, a alimentar nuestra esperanza y a vivir juntos la fiesta alabanza a nuestro Dios. Una acción de gracia por la vida y la bendición recibida de Dios y una llamada constante a la conversión. Puestos en pies iniciamos nuestra celebración. El Señor está presente en su santuario, vamos a alabarle. El Señor está presente entre su pueblo, vamos a alabarle. Alábele, alábele, alábele a su Señor. Alábele, alábele, alábele a Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Saludamos cariñosamente a los que se encuentran aquí en nuestra capilla Santo Cristo de la Salud y los siete dobles de María, al Ministerio de Música Presencia, que está aquí con nosotros una vez más, a los técnicos de grabación, a nuestra hermana Margarita de San Lorenzo y también nuestro hermano Diácono y el servidor del altar amado, que ustedes lo conocen ya, que ha estado otras veces con nosotros. Esta Eucaristía queremos ofrecerla por las intenciones de cada uno de nosotros, pero en especial hay varias personas que quisiéramos poner la presencia de Dios de nuestra parroquia. Nuestro hermano Raúl y Olga han dado positivo al COVID y están un poco angustiados por la situación y quisiéramos encomendar esta misa por ellos. También el Padre Canito, que es el párroco de Juncos, hay cuatro familiares en su casa que están con COVID y una hermana concretamente está entubada. Entonces yo pienso que esto que nos está tocando tan cerca, quisiéramos que encomendaramos nuestra oración y nuestra Eucaristía por ellos para que el Señor se haga presente en su vida y le considera fortaleza. Y además el eterno descanso de Antonia Rivera. Ella es tu abuela. Hoy ofrecemos la misa por ella, ¿verdad? Por su eterno descanso pidiendo al Señor que la reciba en su reino. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Ordeno de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder, con el perdón y la misericordia. Derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel Así dice el Señor Comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, Él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Y ahora vamos, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo Espíritu y tenéis extrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tenete entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios que la amamos Señor El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿Qué le parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó el primero y le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó, No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó el segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó, Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron, El primero. Jesús le dijo, Les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñando el camino de justicia y no lo creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas les creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni les creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es mensaje que nos da la vida eterna. Aleluya. 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 Vamos a sentarnos un momento, hermanos, y compartamos la palabra de Dios que hemos escuchado en este domingo número 26 del Tiempo Ordinario. Y saludamos cariñosamente a todas las personas que a través de los medios, de las redes, nos están siguiendo domingo tras domingo. Y es muy interesante lo que hoy nos plantea la palabra de Dios porque habla o pone como ejemplo a estos dos hijos que uno dice que va a la viña, que dice que sí, pero después no va. O al revés. Uno que dice primero que no quiere ir y finalmente va. Y otro que dice voy, pero no llega, nunca llega. Y Jesús utiliza esa parábola para hablar de las dos actitudes fundamentales que Él está observando. Él observa que a quienes está dirigida la palabra que es a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo están representados en esos que dicen que sí, pero no aparecen. Mientras que los primeros son representados en los publicanos y publicanos y pecadores, las prostitutas. Esta misma imagen es la que utiliza Lucas para hablar de los dos hijos. Casi hasta parecería que va a narrar la parábola del hijo pródigo. ¿Qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Así comienza la parábola de Lucas. Un hombre tenía dos hijos. Présepe para contraponer a los pecadores que primero dicen que no y después dicen que sí. De los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo que decían que sí y después no. Que no respondían. No hacían lo que el Padre quería. Que esa es la pregunta que le hace Jesús a ellos es ¿Quién hizo? ¿Quién hizo lo que el Padre quería? Que en el fondo también es una pregunta también para nosotros. ¿Hacemos lo que el Padre quiere? ¿Cómo actuamos de cara al Padre? ¿A lo que el Padre nos pide? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer nosotros. ¿Estoy yo ubicado entre los que dicen que no y después decimos que sí y entre los que dicen que sí y después dicen que no? ¿Dónde me ubico yo? Pero como yo soy muy atrevido yo voy a añadir dos personajes más a la parábola. Un hombre tenía cuatro hijos cuatro hijos uno le dijo que no y fue y otro le dijo que sí iba y no fue pero hubo uno que dijo voy y fue y hubo otro que dijo no voy y nunca fue o sea que que a veces en esta parábola vemos este paralelismo pero podemos decir que hay muchos hijos que dicen que sí y van y hay muchos que dicen que no y por más que uno le insiste no van o sea en el fondo son cuatro las actitudes que tendríamos que mirar de cara a lo que el Señor nos propone y yo diría aún más hay ocasiones en las que yo puedo ser los cuatro personajes hay ocasiones en las que yo digo quiero ir y no voy y hay ocasiones en las que digo no quiero y termino haciéndolo hay ocasiones en que digo si quiero y voy y hay ocasiones que digo no quiero y nunca termino yendo o sea y eso es importante porque a veces si nos quedamos solamente en la parábola en esos dos en esos dos grupos perdemos de perspectiva que hay muchos más elementos cuando uno se va a juzgar en la vida cristiana o sea antes de que Dios me juzgue uno se mira a sí mismo en su conciencia y se pregunta a uno uno recapacita ¿no? y eso fue lo que hizo este personaje de la parábola recapacitando después decidió ir recapacitando lo mismo que hizo el hijo pródigo entrando en sí mismo decide volver a la casa paterna y entonces uno tiene que preguntarse eso ¿no? o sea ¿cómo está mi dinamismo de seguimiento de Jesús del Señor? y hay momentos en los cuales realmente uno o porque ha pasado por una situación difícil o porque entró en depresión o porque simplemente no tiene ánimo responde como como respondió el segundo personaje hay veces que sabemos que la necesidad es tan imperiosa que aun cuando no queremos decimos es verdad que no quiero pero tengo que ir necesito ir ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado eso en la vida de la iglesia? ¿cuántas veces nos hemos levantado en la mañana y decimos ¿voy o no voy? pues uno dice Alberto parece que te ha pasado ¿voy o no voy? entonces uno dice bueno pues siento que debo ir a veces venimos no porque queremos venir venimos porque sentimos que debemos estar una cosa no quita la otra lo bueno sería que siempre tuviéramos el deseo de estar lo bueno sería que siempre quisiéramos ir pero a veces cuando no queremos ir decimos el deber ¿me qué? me llama y déjenme decirles una cosa a veces es más meritorio no queriendo y haciéndolo que queriendo y haciéndolo o sea es decir cuando uno por eso hay que examinarse no siempre uno está en las mismas condiciones para poder responder al evangelio por lo tanto uno se pregunta aquí ¿cuál es mi opción fundamental? hay opciones fundamentales de la vida uno yo he dicho yo mi opción fundamental es seguir al Señor a donde quiera que el Señor me quede me llame pero eso lo hice hoy que estaba salí de un retiro y estoy más que encendido salí del cursillo de Jesús amigo y estoy que oídate cualquier cosa que me pidan para allá voy pero cuando el tiempo va pasando uno siente que el peso de la responsabilidad va a qué va cayendo en uno este joven aunque nunca me ha dicho que no todavía pero en un momento dirá que no o porque no tiene ganas dice que no él dice que va a estar todo el tiempo ahí es que bien eso está bueno eso está bueno pero es cierto cuando uno está bien entusiasmado bien contento pues uno dice mira yo este aquí estoy pero entonces hay veces que no que no estamos así y entonces este proceso es importante porque ayuda a descubrir que el proceso de seguimiento de Jesús es eso mismo que acabo de decir es un proceso lo cual implica que siempre tendríamos que estar en una actitud de qué de conversión es de conversión permanente la conversión no es una cosa que se da de la noche a la mañana e incluso hay ocasiones en las que yo me convierto de una cosa y después resulta que dentro de de un par de años tengo que convertirme de otra o sea no siempre nos convertimos de lo mismo hay veces que ya hemos superado algunos aspectos de nuestra vida pero hay veces que surgen otras circunstancias eso le pasó a Pedro mi amigo Pedro Pedro dice el evangelio que cuando Jesús lo llamó dejó las redes y lo siguió cierto dejó las redes y le siguió cuando Jesucristo murió ¿qué hizo? cogió las redes otra vez o sea el Señor tuvo que salir otra vez a su encuentro para que volviera a dejar las redes y una especie que a mí me gusta usarla mucho a veces uno deja unas redes y se enreda con otras vivimos así ¿no? nos enredamos con otras o sea por tanto la lógica de dejar las redes es una lógica permanente en nuestra vida como la conversión es permanente en nuestra vida por lo cual implica que uno permanentemente tiene que estar ¿qué? tiene que estar evaluándose cuando decimos que no comúnmente decimos sí voy para allá y no voy para allá ¿qué es lo que a veces ocurre? a veces evidentemente son actitudes nuestras internas que se nos dan y se nos quitan las ganas y demás a veces surgen otros intereses a veces surgen otros intereses cuando dice aquí la segunda lectura de Pablo a los filipeses este hermoso himno sobre la sobre la persona de Jesús cuando dice el texto no se encierren en sus propios intereses sino busquen todos el interés de los demás comúnmente cuando uno dice que sí y después echa para atrás es porque apareció algo que le fue más que que le fue más atractivo le fue más llamativo superó el interés inicial entonces cuando uno se ve en esa constante uno se pregunta bueno ¿cuáles son realmente mis intereses? ¿qué es lo que yo busco? cuando yo decido hacer algo en mi vida y luego hay otras cosas que se interponen hay cosas que son externas cosas que evidentemente no podemos hacer ¿cuánta gente de los que está por las redes hoy viéndonos desearía estar en la capilla aquí hoy celebrando o ir al templo no pueden desean ir pero no pueden hay un impedimento externo que les impide que les impide ir o están enfermos o simplemente pues tienen el temor de de contagiarse con el COVID y eso y eso es reconocible en nuestra vida eso es una razón externa pero a veces las razones están ¿dónde? en el interior por eso es que hay que estar examinando permanentemente nuestra vida examinada permanente ¿cuáles son mis intereses? ¿qué es lo que qué es lo que busco? en ocasiones nos buscamos a nosotros mismos a veces cuando trabajamos en la iglesia nos pasa mucho mucho eso y fue lo que le pasó a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo yo creo que el que fue sumo sacerdote quizás comenzó con el gran deseo de servir al Señor en el templo de Jerusalén fue pasando el tiempo y descubrió que ser sumo sacerdote era algo beneficioso para él y terminó diciendo yo vivo soy sumo sacerdote para beneficio mío y no para la gloria de Dios eso nos puede pasar a muchos en la iglesia yo comienzo con el deseo de servir al Señor cuando sirvo al Señor descubro que es una cosa chulería y que la gente me admira me alaba entonces ya entonces uno pierde de perspectiva que uno está para agradar a Dios y no para para que los demás lo vean lo vean y digan qué muchacho más bueno qué muchacha más buena pero mira qué bien canta fulano ha estado qué bien canta aquella entonces uno tiene que tener la precaución de no caer es la vanagloria porque en el fondo es la vanagloria y la vanagloria es terrible porque es gloria vana es gloria vana ¿qué significa que es gloria vana? que sube y así como sube desaparece desaparece entonces ya cuando dejan de llamarnos o cuando dejan de procurarnos o cuando dejan de decir qué lindo cantas entonces tú dices ya la gente no le gusta como yo canto porque pues porque no me dicen qué lindo cantaste bueno te lo dijeron al principio pero no te vas a estar todo el tiempo diciendo qué lindo canta qué lindo canta qué lindo canta hay momentos en los cuales no te lo van a decir y eso porque al fin de cuentas es verdad que a uno le agrada a uno le agrada agradar y a uno le agrada que le agrade pero en el fondo lo que buscamos es agradar a quien agradar a Dios por eso nosotros estamos hermanos sobre todo los que estamos aquí en esta capilla santo cristo de la salud y los siete dolores de maría estamos siempre en un proceso de purificación de intenciones eso es bien importante no pensar ya yo estoy acabado ya no tengo nada más nada más que progresar esa permanente evaluación de nuestra vida que purifica nuestras intenciones y buscando siempre obrar por el bien de los demás que es lo que dice la carta de Pablo a los filipenses dice no se encierren en ustedes mismos busquen todos el interés de los demás no se dejen guiar dice el texto por no se dejen guiar por la humildad consideren siempre superar a los demás no obren por rivalidad ni por ostentación es casi como como una oferta de examen de conciencia para los que estamos en la vida de la iglesia entonces Pablo nos pone como ejemplo ¿cuál es el ejemplo? Cristo tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tanto o sea siempre cuando uno se siente que está como que como que van a gloriándose con gloria vana uno tiene que acordarse de Cristo que se anonado que se despojó que asumió la condición de esclavo que se rebajó hasta someterse a la muerte y muerte de cruz entonces esta experiencia de seguimiento de Jesús nos plantea siempre una constante evaluación y una constante purificación de nuestra conciencia y de nuestros intereses que así entonces nos ayude Dios en este domingo creo Señor intensifica mi fe creo Señor intensifica mi fe creen ustedes en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo Señor intensifica mi fe creen en Jesucristo su único hijo del Señor que nació de María Virgen murió resucitó y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna creo creo Señor intensifica mi fe esta fe que profesamos es la misma que nos mueve a orar diciendo Señor ayúdanos a caminar juntos Señor ayúdanos a caminar juntos oremos por todos los cristianos para que como individuos y como comunidad de fe crezcamos en generosidad e imitemos a Jesús que se vació por nosotros oremos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos para que con la gracia de Dios dejemos nuestros malos caminos y hagamos lo que es bueno y justo oremos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos por las personas que dedican su tiempo y su talento a mejorar nuestra parroquia para que sean bendecidas abundantemente oremos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos por los niños y jóvenes de nuestra comunidad para que crezcan y se formen como cristianos oremos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos por quienes sufren en su cuerpo o en su familia los quebrantos de salud por motivo de la pandemia para que alcancen el bien pleno que brota del Señor oremos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos por el eterno descanso del alma de Antonia Rivera roguemos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos por las intenciones de cada uno de ustedes roguemos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos y como señalábamos al principio tenemos algunos hermanos de nuestra comunidad que han sido afectados o están afectados por el COVID particularmente Raúl y Olga de nuestra parroquia también la familia del padre Canito también la hija de mi madre de confirmación que es Judith Ortiz como ven esta pandemia ya es social nos ha tocado a todos de alguna manera y que pedimos al Señor que nos ayude a superarla roguemos al Señor Señor ayúdanos a caminar juntos Padre bueno acoge la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén preparamos la mesa del pan esto que te doy es mi año el pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar es lo que te doy mi vida es Señor es mi amor también es mi dolor es la ilusión mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración yo como a mi vida ponla en tu corazón dame mi mano y dame y dame canje a mi pan en tu carne y vivir en tu sangre a mi Señor y dame 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 todo mi delito limpia mi pecado el Señor el Señor el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre para nuestro bien y toda su santa iglesia amén Dios de misericordia que nuestra población te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor amén hermanos en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor el incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y santos proclamamos tu gloria cantando Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está Hosanna 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 en el cielo bendito es el que viene en nombre del Señor Hosanna 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión abrazada libre y voluntariamente tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Señor mío eres tú eres tú eres tú eres tú en un trozo de paz y en un poco de vino del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración Señor mío mi Dios eres tú eres tú eres tú eres tú en un trozo de paz y en un poco de vino este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre cuando celebramos ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco nuestro Obispo Eusebio todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate Padre de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de tu hija Antonia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y de la Iglesia de los Siete Dolores los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos la parábola de hoy que obviamente está hecha pensando en esos dos grupos uno la puede transportar a la realidad actual y ciertamente ocurre en muchas familias que personas que han sido constantes de momento hacen algo que ustedes dicen Dios mío yo jamás pensé eso de fulano de tal de cualquier otra persona menos de esa eso por la parte negativa pero también por la parte positiva tendríamos que decir que ha habido personas que se han comportado no muy bien en el camino en la vida y de momento tienen un acto de generosidad a veces los que no se han portado como no han sido obedientes terminan cuidando a su mamá en cama a fin de cuentas terminan diciendo que sí cuando siempre han dicho que no terminan cuidándolo o sea eso es para que ustedes vean el misterio del ser humano y detrás de personas que uno puede pensar que siempre están diciendo que no en el fondo hay corazones muy generosos muy buenos y hay que empezar y hay que empezar a mirar las cosas de otra manera vamos entonces a pedirle al Señor que nos ayude verdad a tener esa mirada de capaz de que detrás del que dice que no tratar de descubrir ese corazón generoso y bueno que en el fondo quiere decir que sí que nos dé siempre esa oportunidad que nos dé siempre la oportunidad que Dios nos da siempre amén lo hacemos oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos suspenden no nos dejen caer en tentación y gloria con tu hermano amén Padre líbranos de todos los males y concedernos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo desearismo tuyo es nuestro poder a la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu compartan un gesto de paz y con tu espíritu y con tu espíritu y con tu espíritu que quita el pecado y con tu espíritu que quita el pecado danos la paz danos la paz contemplemos y abracemos a Jesús testigo y misionero del Padre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya paz la paz amén acompañamos a los que no pueden recibir la comunión a los que nos siguen por las redes y aquí en nuestra capilla reconociendo lo que está presente en medio de nosotros Dios todopoderoso y eterno rico en misericordia presente vivo y actuante bajo las especies de pan y de vino cuerpo sangre alma y divinidad reconocemos tu presencia en medio nuestro así como en nuestra vida en cada acontecimiento que vivimos reconocemos también que no podemos recibirte sacramentalmente por eso ven espiritualmente a nuestro corazón llénalo de gozo y de paz de alegría de esperanza danos la fuerza para poder responder que sí cuando nos llamas que podamos ir a la viña a trabajar y hacer lo que tú quieres que hagamos y jamás permitas que nos separemos de ti el cuerpo y la sangre de Cristo lo guarden para la vida eterna amén 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 es y no sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior todo aquello que me ocurre lo que no puedo cambiar esas cosas que no dejan caminar caminar que te quiero hoy decir que mis ojos sean a miedo y que sin ti no puedo más seguir ven Señor Jesús que ahora tengo el corazón en un grito que te pide tu amor por eso ven Señor Jesús que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir ven Señor Jesús que ahora tengo el corazón en un grito que te pide tu amor en un grito que te pide tu amor en un grito que te pide tu amor oremos que esta Eucaristía Señor renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo cuya muerte hemos anunciado y compartido por Jesucristo nuestro Señor Amén queremos recordarles a todos que parte del equipo de la parodia de la Dios así vamos a estar en el programa de los cursos cortos del Centro Sofía y sobre todo estamos promoviendo dos de esos cursos porque aquí estamos los profesores la profesora Erika Molina que estará dando cultura digital a luz del Evangelio y este servidor que estará dando misión inteligente un nuevo paradigma es una buena oportunidad para que los laicos y laicas de nuestra diócesis y de nuestra parroquia se motiven en verdad a entrar en esa dinámica reflexiva que nos está exigiendo este tiempo este nuevo paradigma recordamos una vez más la colaboración con nuestra parroquia ya saben todos los que quedan las intenciones enviar las intenciones a esta misa al 737-2656 y los que quieran hacer la colaboración a través de la de Asha Móvil al 322-7860 miren los numeritos que están en la parte de abajo y una vez más por el canal de YouTube de la parroquia y por Facebook también en esta parroquia todo se está programando esta semana nos vamos a tener el programa de tu parroquia al día sino la semana siguiente así que esperen ese programa quiero decirle también que nuestro hermano José pues salió negativo en las pruebas que le hicieron hoy a los negros la familia también gracias le agradece su oración así que esta semana estará integrándose con nosotros una vez más en las celebraciones agradecemos por Mateo para que no vengas en tu parroquia y bueno y por mí por todos la parroquia para que no vengas la van estamos en familia el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición del Dios todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden ir en la paz damos gracias gracias a Dios buen domingo Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando él pasa se va la tristeza viene la alegría todo se transforma y cuando él pasa se va la tristeza viene la alegría para ti para mí hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies corruzó bánkos Gracias por ver el video